Hola Virgo, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Virgo, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Virgo, que estas son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Si usted siente en su corazón que algo no es para usted, que algo no le conviene, que algo no es parte de su vida, que realmente algo no concuerda con lo que usted está viviendo, no lo acepte. Usted tiene libre albedrío, simplemente descarte la situación y tome lo que sea positivo, lo que usted sienta que puede utilizar. Nosotros somos libres de elección. También las lecturas son para generar algún tipo de perspectiva o respuesta que usted necesita escuchar y sus energías cambian constantemente. También tomen en cuenta que hay millones de personas con el mismo signo. Es totalmente imposible captar la energía del planeta. No es posible hacerlo. Por más que se quiera ayudar, hay grupos de personas encargados de grupos de personas para poder ayudar más. No se puede abarcar a todo el mundo al mismo tiempo. Virgo, por favor síguenos en nuestro canal. Deja tu comentario, tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura personal gratis y solo tienes que estar suscrito y dejar tu comentario para nosotros poder contactarte. También síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y nuestro nuevo canal, Victiana Espíritu Otaro, que también está en la cajita de descripción. Sin más preámbulos, vamos a ver, Virgo, cuáles son las energías que te acompañan. Es posible que te veas afectado en el área de la familia, en el área de una propiedad o en el área de casos familiares. Para alguno de ustedes, algún tipo de disputa familiar o algo que tenga que ver con una casa, arreglo de casa, enmiendo de casa o venta. Todo lo que tiene que ver con propiedades, mudanzas, todo lo que tiene que ver con situaciones familiares. Vas a estar como lidiando con ese tipo de temas o se van a ir resolviendo ese tipo de temas para ti, Virgo. En las energías tuyas, veo un poco de confusión. Es posible en una situación de dinero o sentirte abandonado por algo o por alguien. También veo que va a venir una alegría después de este suceso. Para alguno de ustedes, puede ser que tú te mudes o que tú como que dejes algo detrás. Veo como que hay una comunicación que llega hacia ti que te ayuda a obtener avances. Si te estás mudando, si estás cambiando de locación, de propiedad, muy probablemente te va a ir mejor. Y veo como que hay un aprendizaje de por medio. Para alguno de ustedes, están estudiando algo donde va a haber progreso. Puede ser que estés vendiendo una casa y puedes que la venda por un poco menos de lo que tú esperabas, pero veo que te va a ir bien, así es que no te preocupes. En el área del amor, puede ser que tengas confusión acerca de las intenciones de la persona que está en tu entorno, que quiere esta persona, si estás conociendo a alguien, puede que haya distancia entre ustedes y tú no sepas en qué pie estás parado, que quiere esta persona contigo, a dónde va la relación, si es un juego nada más, quiero estar preparado, escucho, quiero estar preparado. Este es como el ambiente que hay energéticamente ahora mismo. Si tú tienes una pareja estable, si estás casado, para alguno de ustedes es probable de que tengan una duda acerca de tu persona o tu pareja, o se descubre un hijo en la calle para alguno de ustedes. No veo que sea un caso bastante amplio. No veo que sea todo el mundo que le pase eso. Veo una persona que va a descubrirsele un hijo en la calle. Así es que va a haber como un ambiente de esa forma. En el área laboral, puede ser que tú cambies de trabajo o de posición, porque veo como que dejas algo que era mínimo para algo que es más abundante y hay como una sorpresa para mucha gente que no esperaban que tú progresaras o que no esperaban que tú tuvieras algo que querías. Aquí veo los signos de cáncer, escorpio y piscis, por si estás lidiando con ese signo, el signo de Leo y el signo de Acuarios. Aquí veo también un contrato o algo que se va a firmar para ti que te va a dar alegría. Si estás en el área de las ventas, bienes raíces, si estás en el área de servicio al cliente y tú tienes una meta de ofrecer un servicio o algo así, yo veo que tú vas a obtenerla. Si estás vendiendo una propiedad o hay una situación familiar acerca de una propiedad, se va a resolver. Si tú estás buscando otro empleo, claro está, si aplicaste a otro empleo, prepárate para firmar contrato. Aquí veo que has estado como con muchos problemas y ahora viene paz. También te veo cuidándote más tu corazón. Hay una situación donde hay una alegría que viene hacia ti. ¿Qué más sucede con el signo de Virgo? Las cosas van a empezar a moverse, a acelerarse para ti después de haberte sentido emocionalmente drenado y sentir como mucha resistencia, como que no avanzabas. Algunos de ustedes van a recibir o van a ver una persona que no veían hace muchos, muchos años. Puede ser alguien de la niñez o una persona que fue tu primer amor o algo así. Hay alguien que regresa a tu vida. Cuando se dice esto, no necesariamente tiene que ser un ex. Puede ser alguien que tú no veías hace mucho tiempo y le veas de repente o tú haya una reunión escolar o algo así. Pero veo como algo muy lindo con una conversación con alguien recordándola ayer o algo así. Puede ser una amiga, puede ser una persona, una amistad. Aquí veo que hay como miedo al no poder encontrar paz o estabilidad económica. También veo una situación donde hay una conversación que te va a ayudar a liberarte. Puede ser que alguno de ustedes estén tratando de pensar más en ustedes mismos, estés enfocándote más en lo que es bueno para ti, dejando de dar tanto a otros y enfocándote más en ti. Aquí veo que a veces te ves como en medio de tempestades y no entiendes el por qué te pasan las cosas. Te veo como que tú sientes que hay algo como que no está bien, que tiene que ser solucionado. Y yo veo que la solución viene hacia ti. Para la persona en particular que va a descubrir un hijo en la calle, veo que es como por correspondencia o alguien te lo comenta o te manda un texto o algo así. Es como por teléfono. No veo que sea hablado, no es una llamada telefónica. También yo veo que te sientes muy decepcionado. Veo avances después de haber estado estancado económicamente, te veo mejor. También veo que vas a curar tu corazón y vienen grandes cambios hacia ti. Los cambios que vienen son de bendición, así es que agradecelos. Y veo como que aunque vea la oscuridad, me dicen que es como un eclipse, me dicen, el cambio de Virgo. Me muestran como, cuando me dicen es como un eclipse, es como que vas a ver todo oscuro, como que no hay salida y va de repente a cambiar. Aquí veo que vas a salir de un problema que te está agobiando y te veo que es por medio de buenas noticias que vienen hacia ti. Te has sentido como con energías donde ha habido situaciones negativas en tu ambiente. Puede ser que tengas mucho miedo al no poder avanzar. Yo veo como que tú vas a cambiar internamente. También te estás preguntando cuál es mi camino a seguir y lo vas a encontrar. Veo que hay una jornada de éxito que viene hacia ti. Tú lo estás sintiendo. Algunos de ustedes son bien empáticos. También veo que vas a darte tu valor en el área del amor o vas a tener más solidez. Van las cosas a aclararse en tu vida y veo como una conexión muy bonita. Para algunos de ustedes esta conexión es nueva. La conexión que te preocupaba, tú vas a ver que va a ir sólida. Veo mucho amor propio, pero ocultas como mucha tristeza también en tu corazón. Ten el coraje de dejar ir. Hay una situación familiar para algunos de ustedes que se va a solucionar. Puede ser una disputa por una propiedad o algo que tiene que ver con dinero. Puede ser que sientas que tu familia no quiere ayudarte y toma provecho de ti o tú eres que tiene que resolverle las cosas. En el área de trabajo, tú vas a recibir algún tipo de propuesta. Puede ser un contrato. Algo que te va a dar entusiasmo. Léelo muy bien. Cuando vayas a tu entrevista o cuando haya una reunión acerca de ese tema. Porque veo un renacimiento para ti donde sales de sentirte aislado y donde vas a empezar a ver progreso. Pero tiene que haber como algo bien claro aquí. En el contrato que firmes o algunas responsabilidades que hay para que no haya malos entendidos. Te veo con muchísima capacidad. También veo tus maestros ascendidos ayudándote y teniendo mejores colegas. Para algunos de ustedes es un empleo nuevo. También te veo como que tú estás tratando de curar tu niño interno. Toma tiempo, pero lo vas a lograr si estás ejercitando música para sanación, si estás ejercitando claridad, paz y armonía. Yo veo que el estar en espíritu de gratitud te va a ayudar y te va a dar poder en la dificultad de tu vida. Has pasado por muchas y te preguntas el por qué no ves claro. Pero es como para que te ames más porque te has dado a otros. También hay otros que se han aprovechado de ti. No es tu culpa. No es culpa tuya que otros se hayan aprovechado de ti. Pero sí tienes el poder de detener. Aquí veo que vas a tener una revelación. Algunos de ustedes van a tener como una revelación muy grande espiritual. Felicidades porque veo un desarrollo muy grande y como el poder de magia interno en ti. También le vas a poner límites a personas que se han querido aprovechar de ti o que lo hicieron en el pasado. Te veo, Virgo, aprendiendo. Te veo saliendo de confusiones. Puede ser que alguno de ustedes esté graduando o esté finalizando algún tipo de estudio especializado. También te veo que hay mucha gente que le vas a dar la espalda. No necesariamente por ingratitud ni nada de eso, sino que te va a dar cuenta quién está para ti, quién no. Pero si hay una situación donde hubo una fractura en una relación, ya sea por un desastre familiar, por una situación de un hijo en la calle, por cosas como de infidelidad y problemas, o fuiste abandonado en el pasado, yo veo que tú vas a avanzar mucho. También veo que has tenido límites en cuanto a pagar deudas, a resolver problemas financieros. Esto se va a desestancar. Y te están pidiendo, haz un plan de organización. Tú que eres bastante organizado, Virgo, y empieza a hacer un plan de proyecto de que quieres visualizar en tu vida. Y vas a ver cómo tu economía va a ir mejorando. Claro está, tienes que trabajar en ello. Aquí veo otra vez, me dicen, usa tu imaginación para que veas tu éxito. Lo mismo que el arcángel me estaba comentando. Tienes que reorganizarte. Veo caos y se va a resolver y se va a cambiar a paz y bendiciones. Así es que felicidades para ti. La vida es bastante difícil. Y a veces es muy difícil recibir. Porque no estamos abiertos, porque nos enfocamos en lo negativo. Y yo veo que va a haber un plan divino para que tú puedas recibir. Después, como que tú ofrezcas con tu corazón, quiero expandirme, quiero estar mejor. Yo veo que mucha gente lo hace, pero tenemos dudas. Es como si sintiéramos en nuestro corazón, esto nunca pasa. Como cuando uno juega la lotería. El arcángel me dice, dale la ejemplo de la lotería. La gente juega, pero no espera sacársela. Se siente que es imposible. Puede ser que sí, porque es una posibilidad muy mínima, pero sucede. En el caso tuyo, tu éxito no es tan difícil como ese caso. No es tan difícil. Y si Dios bendice a otros, ¿por qué a ti no? No es una pregunta cuestionando a Dios. Es una pregunta de que tú tienes que entender que sí mereces. Sí mereces. No pongas limitaciones. No sientas que nada es imposible. Porque Dios va a bendecirte. Aquí veo que va a haber una situación donde tu vida va a llenarse de armonía. También veo que va a haber estabilidad. Para alguno de ustedes una gran mudanza y mejor suerte cuando lo hagan. Cambian los aires. Escucho nueva vida. Asciendes. Renaces. Puede ser que el ave fénix sea algo importante para ti. Veo como algo que estaba retrasado va a empezar a crecer. Puede ser un negocio. Y aquí veo como que hay mucho dolor dentro de ti que has estado acumulando. Se va a ir curando. También la energía del Padre Divino va a bendecirte. Te va a guiar y te va a cuidar. Aquí veo algún tipo de nuevo inicio. Puede ser que alguno de ustedes se muda de una casa a un apartamento. También yo veo que hay una situación donde vas a elegir en el área del amor. Y vas a tener más seguridad. Puede ser que alguien piense mucho en ti. Pero esta persona es como que va y viene de tu vida. No es alguien estable. Viene algo muy estable para ti. O ya estás conociendo a alguien que está destinado para ti. Pero hay dudas. Aquí veo, Virgo, que tú has sentido como que todo ha estado mal. Y ha habido resistencia. Pero prepárate que vas a empezar a despegar. También cree en lo imposible. Lo que tú crees que no es posible que pase. Créelo. Nada es imposible para Dios. En tus energías, a veces te sientes estancado. Alguno de ustedes quiere tener realmente una venta. Y sienten como que no avanza algún tipo de contrato. Yo veo que lo estás manifestando. Una nueva oportunidad. Veo que tienes miedo, inseguridades. Puede ser que tengas algún tipo de ansiedad. Tus habilidades están creciendo psíquicamente. Por favor, escúchalas. También hay una situación donde tú vas a resolver eso que tú sientes. Él te tiene atascado. Yo veo que sales como de un estancamiento personal. Te liberas. Puede ser que te liberes de una situación donde hay engaño. Te liberes y tengas una nueva oportunidad para estar más estable. Hay como mucha revelación que viene hacia ti, Virgo. Aquí está el signo de cáncer, piscis. También el signo de sanitario. Hay una situación donde está en espera. Esta situación o unión. O puede ser que estés esperando en alguien. Yo veo que hay una situación tóxica donde hay algún tipo de energía de engaño que tú dejas detrás. También veo muchos cambios donde tú cambias como persona. Cambias la forma de pensar. Cambias la forma de visualizarte. Y te dedicas más a ti. Aquí veo el signo de Leo, Capricornio. Piscis. Tienes mucho miedo de no poder tener estabilidad, de no poder tener una familia, de equivocarte nuevamente, de que no te lleguen las buenas noticias que estás esperando, de no resolver una situación familiar que te hace daño. Yo veo que ese miedo se va a ir dejando ir. Y también veo que de aquí a un año tú vas a estar mucho más estable. Claro está si trabajas en ti, si te piensas positivo, si te enfocas en ese transcurso. Si no haces nada, las cosas se quedan paralizadas e igual. Pero veo que hay un progreso divino que viene hacia ti. Aquí está el signo de Scorpio. Te veo que tú sales de una energía donde había poco balance, donde tuviste mucha paciencia. Aquí para alguno de ustedes hay como algo que se deja detrás, algún tipo de situación de un triángulo amoroso. O se descubre algo, como menciona el arcángel al principio. Pero te veo dejando esa energía detrás. Y veo como que la traición se deja detrás. También te veo recibiendo algo nuevo. Cortando de tu vida lo que no te sirve. Muy interesantes energías. Aquí está el signo de Sagitario. También está el signo de Cáncer, Scorpio y Pisces. ¿Quién viene hacia Virgo? Aquí veo una persona bastante balanceada. Veo que esta persona querría esperar, pero quiere algo serio. Veo que esta persona que viene es como algo destinado. Pero he basado en una decisión que tú vas a tomar o viene más adelante. El mes de noviembre va a ser bastante pronunciado para ti. Y también veo una unión de amor. ¿Le conviene a Virgo esta persona que viene en camino? Persona nueva, aparentemente. Veo que saldrías de tu tristeza y te daría algún tipo de alegría. Y veo que te ayudaría a entender el por qué le espera. Porque es como una manifestación que hiciste. Me dicen que sí, que tomes las cosas despacio. También que viene como algún tipo de aprendizaje. Alguno de ustedes va a tener como esta persona nueva y se van a preguntar si sus hijos van a aceptarle o algo así. Escucho, ¿cómo se llevarían mis hijos con esta persona? O si habría problemas con la familia. Yo veo que no. Habría como alguna aceptación. Aquí veo que las señales te están indicando que tú vas a avanzar. No te dejes convencer por el dolor ni situaciones tóxicas. Aléjate de la oposición y de la decepción. Viene tiempo para reconstruir tu vida. Virgo. Sigue tu intuición. Viene un nuevo romance para algunos de ustedes. También yo veo que los ángeles y arcángeles están ahí para darte una respuesta. Escucho como que hay algo que tú necesitas, una respuesta. Pensar positivo te va a ayudar mucho. También yo veo que estás protegido. Tú y tu familia. Puede ser que tengas hijos de una relación anterior. Veo mucho avance que viene hacia ti también que vas a recibir. Te veo muy fuerte y le vas a poner límites a personas o situaciones que causaron problemas. Viene una oportunidad muy importante para ti. Da los primeros pasos para tú conectar con otros. Y no permitas que nadie te manipule. Vas a dejar esa tapa de tu vida detrás. Te veo muy abierto. Te veo con mucho conocimiento. También te veo cuidando tu familia. Te veo como que es el final de una era. Puede ser que hayas tenido 10 años estancado. O que ibas a boca abajo. Todo desapareciendo. Y ahora tú vas a recapturar tu vida. Muchas bendiciones Virgo. Muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye. Chau. 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 Chau.